Muy bien, se acaba de hacer entonces, ha entregado ese Fran García, para el player pick 87 o más de héroe básico o de la World Cup. Mucha suerte, mi querido Dilana. Luchito, gracias por la suscripción, 6 meses. Pesaco, comando beneficios, es para ti. Disfruta de tus emotes, ya no tienes anuncios. Y tienes una revisión de plantillas por Instagram, hermano, y esto se recontrafirma. Obviamente, no hay duda de que hay que ir por el gran JJ Ococha. O sea que, de hecho, si revisamos el precio de este Ococha, a ver, vamos a revisar. Según Fudbin, yo calculo que está a sus 500k, ¿no? ¿Un millón de monedas? ¿Un millón de monedas de este Ococha? Se recontrafirma, ¿no? Uf, se re... Lo malo, lo único malo de este Ococha son los remates. Pero después, todo lo demás está muy, muy bien. Para adentro se firma esto. Ahora sí, vamos a abrir el primer héroe básico. Mucha suerte, Mernaldowski. Le damos ya. Sin miedo al éxito. Ay, ay, ay. Vamos por Papin acá, ¿no? Esto es bastante F. No sé cuánto esté ese Kewel. No sé si valdrá la pena. Papin, de todas maneras, es una carta que cuesta 75 mil monedas. Y Kewel, me imagino que estará... El World Cup está 289 mil. Pero el otro está 70... Vamos, por Papin, ¿no? El otro Kewel 60 mil. Poquito F esto. Para el PIC, que está 280 mil monedas. ¡Ojito, muchachos! Básico o World Cup 87 o más. Vamos a darle con el truquillo, ¿ya? Suerte, pa. Vamos a darle ya. Canjearon lentes. Vamos a ver si nos da suerte en los lentes. Vamos. Suerte, crack. Vale, el último es World Cup. No. No sé por quién ir acá, ¿eh? Sinceramente, el Ococha Baby. Yo creo que vamos por Ococha Baby. Sí, sí, sí. No hay dudas, ¿eh? 177 mil monedas. SF, hay que decirlo. Es una carta utilizable. Yo creería que hasta cierto punto sigue siendo utilizable. Pero sí hay que ir por Ococha Baby, ¿no? ¿Por media o por rendimiento? Sí, claramente, ¿no? Pa' adentro esto. Muy bien. Vamos a darle entonces con Escondite, ¿ya? Como lo quiere él. Con Cristiano y Messi. Suerte, mi hermano. Vamos a darle ya. No mires tu pantalla sin vergüenza. Espero que hayas apagado la pantalla. Vamos a ver. Escondite, entonces. Espero que toque algo top, mi hermano. Vamos a revelarlo rápidamente. El primero es F. Morientes no me gusta para nada. El segundo es... Uy, es normal igual. Ococha, 178 mil monedas, 180 mil monedas más o menos. Y el último... Vamos, sea uno de la World Cup, ¿no? Ay, no es de la World Cup. ¿Quién es? No. Obviamente vamos a escoger Ococha, ¿no? Que me parece una carta utilizable todavía, Ococha. Pero acá... Acá... Si hay que ser sinceros, es un poquito F, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos por Ococha. Vamos por Ococha. Muchas gracias, hermano. Besaco para ti, para adentro esto. Perfecto. Perfecto. Qué lindo. Héroe. Javiercito. 87 más. Mucha suerte, mi hermano. Y si le damos con el truquillo así... Suerte, pa. Vamos. Ea, please. Bien. Funcionó. Di Natale, obviamente, ¿no? Obviamente, miro a los otros... Ya los tenía, pa. Obviamente, hay que ir por este Di Natale. Que, ¿cuánto está? 355.000 monedas, hermano. Sigue siendo una muy buena carta este Di Natale. A pesar de que ha salido hace tiempo. Es muy bueno. Es muy bueno. Pa adentro. Y claro que eso se firma. Mira, segundo contenido de calidad, eh. Santox. Vamos. Con la nariz me dijo que lo abra, ¿no? Lo abrimos con la nariz, ¿no? A ver. Vamos a darle con el truco One. Pero con la nariz, ¿ya? Suerte, pa. Vamos. ¿Ah, qué es esto? No es el de héroe, ¿no? Oye, este está... Vale. Pensaba que era el héroe porque salía ahí 87 más. Obviamente, la caseta. A ver. Déjame ver cuántas fichas vale esto, ¿ah? Ok. Vale 15 fichas, ¿no? No salió ningún Future Star. Salió Winter Wild Card. Y salió Centurión. A ver, muchachos. De todas maneras, no hay duda, ¿no? No hay duda. Es un sobre. Te la juegas mucho en este sobre, eh. De todas maneras, yo creo que salió bien, entre comillas. Salió bien. La verdad que salió bien porque la caseta es una carta muy buena. Tiene 5 skills. Y, hermano, muy buenos números este la caseta. Hay que ponerle, si no me equivoco, un tirador, ¿no? Obviamente, hermano. Pa' adentro esto. Pensaba que era el icono, pa'. El héroe, perdón. A ver, hermano. Ah, estos packs. Vale. Bueno, dale. Dale a los packs. Le vas a dar a los dos. Dale, dale, dale. Pa, mucha suerte, eh. O le doy yo si quieres, ¿vale? Este es sobre de año nuevo, ¿no? Suerte. Acá lo interesante es que hay trueques, ¿no? Es lo interesante acá. Este es caminante. Me sirve un parejo. No me sirve mucho. Me parece muy baja media para lo que te ofrece este sobre. Y nada más. Bueno, y el trueque. Rosé. Muy bien. Vamos. Suerte. Este de acá, ¿no? Sí, ultramarino. Futuras estrellas. Este es. Vamos. Suerte, mi hermano. Lo está haciendo por los trueques, estoy seguro, ¿no? No me dejé ni camina. Pa, me 85 chic. Sí, me muero. Ni camina. Pa, estos sobres de tienda. En realidad, son una locura, ¿eh? Bueno, el otro token ahí que me imagino que era lo que quería, ¿no? Hermanos. Contenido de extrema calidad, ¿eh? Pack de 20 jugadores, 84 más. Pero aparte, tenemos algunas mejoras 82 o más. Que vamos a darle. Y tenemos el pack de futuras estrellas también. Primero, quiero darle a las mejoras 82 o más. Este contenido es de extrema, extrema calidad. Ojo, ¿eh? Suerte, mi hermano. Suerte. Te lo he dicho que tenía calidad. Grande, Michael. Aquí está. Ahí está. Vamos primero con los de 82 o más. Que son los sobres que menos me llaman la atención de... De todos los sobres que salieron hoy, ¿no? Este es un amigo 85, si no me equivoco. ¿O no? Bardi. Vale, perfecto. Me sirve. ¿Cuántos tokens van en total? 16, mi hermano. Comando swaps. Comando swaps. Muy bien. Sigamos. Continuemos. Tenemos también, ya para terminar al final, una mejorita de 20 jugadores, 84 o más. Este video se va a incluir en el player pick de Herwe. ¿No? Porque ya trajimos estas recopilaciones. Pero me parece interesante. El contenido es de tanta calidad que hay que incluirlo, ¿no? Porque tenemos esos sobres muy, muy top. BCD, bienvenido. Anubis, bienvenido. Top. Bienvenido, va. Nico, ¿qué tal? Tu frente. ¿Qué hablas de mi frente? Este, ¿por qué en el chat de Twitch me dicen que soy frentón? Es mentira eso, ¿no? Me salió Ococha en la selección y Adeyemi en el sobre. ¿En serio? Bien, pa. Muy bien. Ococha es una carta que está como un millón de monedas y es Adeyemi. A pesar de que no siento que valga lo que vale, no por las monedas, de todas maneras es una carta muy interesante. Adeyemi, ¿no? Hay que probarlo, sobre todo por ese tema del ritmo. ¿Canjeaste el 20, 84 más? No, no lo he canjeado todavía. Todavía no he canjeado nada, mi hermano. Vale. Última mejora de 82 o más. Después ya tenemos el sobre de futuras estrellas. El de jugador, ¿no? Estás cada día más parecido a... ¿Qué? No sé quién es. Prefiero no leerlo, ¿ah? Es el Moodrick. En el Future Star asegurado. También sacamos un Moodrick. En el Future Star asegurado. Te lo voy a dejar por acá en las tarjetas, por si quieres verlo. Ahora sí, mi hermano. Tenemos, obviamente, el de 20 jugadores. Pero primero vamos con el de futuras estrellas. Suerte, pa. Vamos. Ea, por favor. Dame algo top acá. MC, vamos. Se firma Vitinha. Claro que sí. Por tres tokens que te salga una carta de casi 300k. Obviamente, hermano. Se recontrafirma esto. Pa. Adentro. Ahora sí, vamos con el sobre más top. El de 20 jugadores, 84 más. Suerte, mi hermano. Vamos a darle. Ya. Le tengo fe, de todas maneras, este sobre, ¿eh? ¿En serio piden tres para un Future Star? Sí, exactamente. Piden uno. No. Piden. Perdón. Tres. No, no. Uno. Uno es muy poco. El langa se firma, de todas maneras. Menos de 100k, pero no es precio de media esto. Como 80 y tantas mil monedas. Y dame más medias, por favor, a la derecha, ¿eh? Uy, por medias no me gustó, ¿eh? Faltaron las medias 87 y 88 acá. Bueno, ese langa, por ese langa, más o menos, como que se firma, ¿no? Pack de 11 jugadores. ¿Qué más tenemos? 20 jugadores. Packs de 82 o más. Vamos a darle a estos primero. Suerte, mi hermano. Qué sinvergüenza, bollito. Dale share, te hice share 84 y pico 85. Perfecto, se evitas voy para allá, para adentro de esto. Entonces vas a aprender hasta mañana. Qué malo eres, ¿eh? No te respetan. Nadie me respeta. Ni te vas a respetar. No me interesarme a respetar. Soy streamer, pa. Literal. No pasa nada. Necesitar o chat. Tengo una duda. Si ya tengo al Gordon de 84 y me falta una victoria con Gordon de 82, ¿me cuenta la victoria del desafío? Sí, claro que sí. En teoría, ¿no? Si la gano con Gordon de 84, claro que sí. Puedes hacer dos de una, si esa es tu pregunta. ¿No? A ver. Hola, bro. Rashford o Walcott. Un buena pregunta. Yo diría que incluso Walcott por las skills me gusta, pero es que... Perdón, Rashford. Pero siento que se queda muy atrás en algunas estadísticas, ¿no? Walcott por bandas yo creo que lo prefiero a él, ¿no? Por ese ritmo sobre todo. El jugador es 84 más en una, ¿ya? Truco One, pero simplificado. Vamos. EA, please. Dámelo. Vale. Future Star. Singa. ¿Cómo era? Sangui. Singo. Vale, Singo. Tony, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a ver qué hay detrás. Zunga. Brand. Bueno, que no hay medidas. 88, 87. Esto no me gusta. Listo. Adentro esto. Hermanos, tenemos un Player Pick de la World Cup. 87 más. Mucha suerte, mi Alexito Sierra. Vamos a darle con el truquillo One, ¿ya? Plim, plim. Pero mañana lo abríamos hasta mañana. Vale, no te preocupes, Jonathan. No te preocupes. Tranquilo. Ojito. Ok, me gusta que los tres hayan sido de la World Cup. Pero lo que no me gusta es lo que salió, ¿no? Ok, al ya ver 87, 40 mil monedas. Entonces, definitivamente aquí hay que ir por Kewell. Es la carta más utilizable. Kewell está 300k. De todas maneras, tan F no esa. Kewell. No. Hay que ir por Kewell. Claro está. Una carta bastante utilizable con muy buenos números. Eso sí, para adentro. Muy bien. Vamos a ver. Ojo, me siguió Elon Musk One. Muy bien. Mucha suerte, Tuca 0-2. Vamos a darle de una vez. Suerte, crack. Vamos. A ver. World Cup. Vale. Oye, ¿saben qué? En su momento, este player pick estaba muy chetado. Vamos por Abey y Pelé, me imagino, ¿no? Está muy chetado. 202 mil monedas. Ojo, Abey y Pelé. Abey y Pelé. Pero no me está gustando tanto lo que está saliendo. Porque este player pick ya salió antes, si no me equivoco, ¿no? Marques, 209 mil monedas. Marques. No sé por quién ir por acá. Por Abey y Pelé o por Marques. Ojo que Marques está más caro, ¿eh? No sé por quién ir por acá, ¿eh? Díganme ustedes. Regresamos dos meses y es una vez doble grande. Yo iría por Marques. Creo que sí. Creo que sí. Dime tú, Tuca. Te lo voy a dejar ahí para que lo escojas tú. Si te sirven los links de Marques, no está mal, ¿eh? Ya, ya te vi en el chat. Me dice Marques. No está mal, no. No está mal. Es una muy buena carta. Muy buenos números de Marques. Lamentablemente, en el tema ritmo, es una carta que ya se va quedando un poquito atrás. Pero, en general, es una buena carta. Hay que decirlo ese de Rafita Marques. Tenemos un sobre por acá de chill. El sobre seguro del héroe. El sobre del héroe. De chill. Vamos a ver. Uy, mira. Unip está muy bien acá, ¿no? Italiano. No camina igual. Mi equipo es muy malo, fíjate. A ver. Lo revisamos. Adentro de esto. No está mal unip acá. Muy bien. Pack de 20 jugadores. 84 más. Mucha suerte, mi hermano. Le vamos a dar sin miedo al éxito. Suerte, pa. Le dimos de una vez. Este es un sobre muy top, de todas maneras. Del cual ya hemos abierto mucho. Ya tenemos la recopilación, por si acaso, en el canal de YouTube. Ay, no me digas que no me vas a dar Future Stars. No, no hay Future Stars acá. Uy, solo medias. Uy, pa adentro esto, pa. ¡Ojito! Vamos. ¿Cesar dónde se encuentran los desafíos 1 y 2 de futuras estrellas? ¿El desafío 1 y 2 de futuras estrellas? Ahora te respondo. Ay, no te me vayas. ¿Cómo se me va a detener la conexión ahí, pa? Creo que era Forlan el primero, ¿no? A ver, invítame de nuevo, por favor. No era Forlan. Marques, Cole y Park Gisun. A ver, sinceramente, yo ese Park Gisun a mí me gusta mucho. ¿El más caro es Marques? Sí, pero está muy barato Park Gisun, ¿no? El más caro es Marques. El que tiene mejor media es Marques. Se nos fue de nuevo. Te lo dejo ahí para que decidas. Osquitar, ojo. Tenemos un pick de 85 más. Dale, mi hermano. Espero que salga a una W. Yo no tengo el mando. Mucha suerte, mi hermano. Sin miedo al éxito. Dale. No le tengas miedo al éxito, pa. Vamos. Dale. Ey, sin vergüenza. Dale. Vale. Ahora sí. Ay, Dios mío. Vamos por Cancelo, ¿no? Suerte, entonces. Voy a hacer el mío. Mi mejora de 84 más. Y con las medias vamos a hacernos el héroe de la World Cup. Espero tener suerte. Ya hicimos la predicción, ¿no? Pack de 20 jugadores especiales 84 más. Vamos a ver. Vamos a ver. Apenas te alcanzó para hacer el héroe con este sobre 84 más. Pero sí es muy top, hermano. Ya tenemos predicción. Muy bien. Vamos a darle de una. Ya sin miedo al éxito. Ya, por favor. Le di ya. Vamos. Vamos. Future Star. ¿Quién es este? ¿Qué? 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 Eh... Sí. Sí, papá. Sí. Lo firmo, ¿no? Bardiol. Está bastante caro. Si es que no me equivoco, ¿no? La media 89 de Bardiol es una muy buena carta. 329 mil monedas. Y esto se firma, ¿no? Esto se firma. Claro está. Claro está. ¿Cómo que vaya caca? Es uno de los defensores centrales más rápidos. 88 de ritmo, papá. 87 en defensa. Hay que ponerle un sombrita. Y este tipo es bot. Y aparte tiene físico. Es muy bueno, ¿ah? Y a mí me sacas una... No voy a leer eso. Muy bien. Partido lo firmo, ¿eh? Lo firmo. Muy buena carta, papá. Lo probé y va a ir espectacular. Debe ir espectacular. Y las medias. Buenas medias. Buenas medias. Pero festejas sinvergüenza. Gran sobre. Hasta se te olvido eso de pura CF que te tocan. Gran sobre. Sí, ahora sí. Gran sobre, pa. Gran sobre. Bardiol es una carta que... Y yo ocupo Bundesliga, ¿eh? Tengo a Mané. Tengo a Davis. Este Bardiol puede entrar. Tiene espacio en la plantilla. De Bruyne por media me encanta. Kane me encanta. Una media 88 también. De todo en las medias. Perfecto. Y una media 87 repetida. Muy bien, hermano. Pa' adentro esto. Lo recontra firmo, ¿eh? Vamos a hacer entonces ahora el héroe. Perfecto. Ahora sí. Última plantilla entonces para el player pick. Le quiero dar con escondite. Y les voy a decir si es que vale la pena. Vale aproximadamente, si revisamos el player pick de héroe en Food Bean. Está... ¿Dónde está el pinche player pick? Está 200, casi 300 mil monedas. Está caro. ¿Valdrá la pena? Vamos a verlo ahorita. Mucha suerte para mí. Vamos a darle con escondite. Ya. Perfecto. Con Cristiano y Messi. Ya vi que salió uno de la World Cup. Vamos, o sea. Por favor. Suerte para mí. A ver. El primero es... No. Normalito no me gusta. A menos que sea Ginola. ¡Uh! Bueno. No está mal. No está mal, Marquisio. A ver, a ver. Vale. Este es de la World... Ah, no. No es de la World Cup. ¿Ginola? ¿Ginola? ¡Oh! Me vengo. Me vengo. ¡Uh! ¿Qué está? No quiero más. No quiero más. Vamos a ver. ¡Uh! Y el último es... Ah, es normal. Los tres normales. Vale, ya. No importa, ¿no? No hay duda, caro. ¿Puedes abrirme el más 8.4 y el sobre de Future Star? Y claro. Pero soy nuevo WN Play y no sé hacer Share Play. ¡Muy bien, muchachos! Esta vez tuve suerte. ¿Por quién voy ahora, no? ¿Por quién voy? Canje de plantilla. Te la mandé por Play, gordito. Perfecto. Sí. Ahí lo revisamos. Lucio, ¿cuánto está? Lucio, el medio 89. No es el World Cup, pero de todas maneras es muy bueno. Oye, está un millón de monedas este Lucio, ¿no? No hay duda. No hay duda. Lucio es el más caro, ¿no? Marquisio está 280.000 monedas. No hay duda. Vamos por este Lucio. Muchachos, ¿qué me parece este Player Pick de Héroe 87 más? Es una moneda al aire. De todas maneras me parece que está un poco caro, pero han salido muy buenas cosas, ¿eh? También traje plantilla sinvergüenza. Ya te envié fotos. Perfecto. Recontrafirmo este Lucio. Recomiendo que lo hagas si tienes un montón de medias intransferibles. Es un buen momento probar suerte, ya que tenemos los sobres. Esas mejoras de 84 más por 20 en los swaps o el de 10, 85 más que recomiendo más el 84 más por 20, ¿no? Si tienes medias intransferibles que te sobran, prueba suerte porque no es divertido, pero considero igual que está un poco caro. Muchas gracias por ver esta recopilación en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima y nos vemos. Adiós.